Hay 6% la presión atmosférica en 1.013 milibares, hoy como le mencionamos no hay posibilidad de precipitación, no hay alto porcentaje de probabilidad de lluvia, estamos hablando que por debajo del 10% viene la probabilidad, vemos a continuación como amanecemos en los diferentes municipios, hay valores de 23 únicamente en Santiago, García, Santa Catarina y San Pedro. En el resto de los municipios el termómetro está marcando los 24 grados Celsius, para el transcurso de esta jornada se pronostica un cielo soleado, muy escasa nubosidad, casi no hay posibilidad de precipitación para el día de hoy, le mencionamos que por debajo del 10% viene el pronóstico, la temperatura máxima llegando a 33 grados, en los próximos 4 días seguiremos con condiciones con escasa nubosidad, pero en lo que respecta al día de hoy a las 12 del mediodía la temperatura estará marcando los 32 al igual que a las 10 de la noche, 32 grados Celsius marcará el termómetro, lo que le mencionaba escasa nubosidad para los próximos 4 días, temperaturas máximas de 33 y 34 grados y mínimas que permanecerán en 23 al amanecer. En la imagen de radar podemos ver dos sistemas que están provocando precipitaciones en sectores del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Primero que nada el canal de baja presión que sigue extendido desde el noroeste, pasa por el occidente hasta llegar al centro del país, favorece al ingreso de humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México, provocando precipitaciones para noroeste, occidente y centro del territorio mexicano. Se le suma el paso de la onda tropical número 25 que avanza hacia el oeste y a su paso refuerza el flujo de humedad del mar Caribe y permite lluvias tanto para el interior de la península de Yucatán como para los estados del oriente y sureste del territorio mexicano. Así que mucha lluvia hoy para el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en los estados de la mesa central y al occidente del territorio mexicano. Nos vamos con condiciones en cuanto a las diferentes ciudades que se registran aquí en nuestro país. Primero que nada le voy a mencionar, por ejemplo, el sector del noroeste en Hermosillo, Sonora. La temperatura máxima para hoy llega a 42 grados. No hay que olvidarnos que hay dos sistemas de alta presión que veíamos en la imagen anterior. Uno que se localiza al noroeste y el otro que lo tenemos al norte del Golfo de México. Estos dos sistemas de alta presión favorecen a la ausencia en el pronóstico de lluvia y a valores elevados en cuanto a temperatura en los estados de la mesa norte. Acá en Ciudad Juárez llegando hasta los 38 y por la tarde. En Chihuahua misma temperatura 38 grados. Guadalajara, la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Acapulco y Puerto Vallarta. Hoy nuevamente nos marcan lluvias. En el interior de la península de Yucatán, tanto también como en el sureste, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mérida y Cancún, reportarán precipitaciones también para esta jornada. Un ambiente bastante húmedo y al noreste del territorio mexicano tendremos temperaturas elevadas esta tarde de 28 a 37 grados con escasa nubosidad gracias al sistema de alta presión que está dominando al norte del Golfo de México. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 11 minutitos y la próxima fase lunar cambia el martes 11 de agosto a cuarto menguante. Desde aquí con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo. Yo volveré más adelante. Muy buenos días. ¡Gracias!